La mayor economía de Europa se tambalea. Alemania está técnicamente en recesión tras contraerse su economía por segundo trimestre consecutivo. Los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística muestran que el PIB se contrajo un 0,3% entre enero y marzo, bajada que sigue al descenso del 0,5% en los últimos tres meses de 2022. Las cifras también revelan que el empleo subió en el primer trimestre de este año, un incremento interanual de 446.000 ciudadanos, lo que se traduce en un 1%.